Bueno, estamos de huelga indefinida desde el día viernes, el viernes pasado. Hubo una fusión de varias empresas a nivel nacional que nos implica a nosotros y estamos de huelga porque simplemente va a haber unos despidos, quieren recortarnos todas las condiciones laborales, que incluye todo tipo de medidas, salariales, etc. Y no estamos dispuestos, no estamos dispuestos porque creemos que esta delegación de Navarra, hay distintas delegaciones a nivel estatal, pues va muy bien. Tuvimos una reunión con el señor de Recursos Humanos, de Selecta, la nueva empresa, y todos son palabras, todos son en un principio buenas intenciones, pero no hay ningún tipo de compromiso en firme, y entonces, obviamente, nosotros no podemos, si no hay un compromiso en firme, fiarnos. Los objetivos son un poco eso, que no haya despidos, porque evidentemente esta es una delegación que sigue creciendo, se sigue invirtiendo dinero, se sigue creciendo, se siguen contratando personas para realizar trabajo, y entonces, que haya despidos es intolerable. ¡Nuestra miseria, su riqueza! ¡Nuestra miseria, su riqueza!